Queridos amigos, estamos comenzando nuestra jornada en el día de hoy en que la palabra del Señor una vez más viene a nuestro corazón, a nuestra vida, para que podamos dar siempre ese paso como cristianos en nuestro camino de santidad, para añadir objetivos y santificarnos, y para eso la ayuda de la palabra del Señor. Leemos de la segunda carta del apóstol San Pablo a los Corintios, estamos en el capítulo 5, 14, 21, y nos dice Pablo, nos apremia el amor de Cristo, nos apremia el amor de Cristo, al considerar que si uno murió por todos, todos murieron, Cristo murió por todos para que los que viven ya no vivan para sí, sino para el que murió y resucitó por ellos, el primer elemento, el apremiarse verdaderamente, y por qué nosotros estamos apremiados, qué es lo que nos apremia, qué es lo que nos apura, y lo que nos apura es el amor de Cristo. Porque justamente entendemos lo que dice aquí, si uno murió por nosotros, todos murieron, es decir, Cristo que ha muerto al pecado nos dio la posibilidad de que también todos nosotros podamos morir también a nuestros pecados, a nuestras dificultades, a todo lo que es negativo. Por tanto, no valoramos a nadie según la carne, no valoramos a nadie según la carne. Si alguna vez juzgamos a Cristo según la carne, ahora ya no. Porque Pablo también recuerda que al comienzo, ya no entendía, y comenzaba a perseguirle a los cristianos, pero según la carne, es decir, no le ha tocado todavía esa fuerza del Espíritu que después le convierte y le hace un apóstol verdaderamente. El que es de Cristo es una criatura nueva. En síntesis, Pablo lo que está comunicando aquí es su experiencia y su riqueza, y él te está diciendo, el que es de Cristo ahora es una criatura nueva. Y sin embargo, el Señor se encuentra en el camino, en el camino también es el Señor donde se encuentra, ¿verdad? Y entonces, todo esto viene de Dios, todo viene de Dios. Por medio de Cristo nos reconcilió consigo y nos encargó el ministerio de la reconciliación. Este es otro elemento importante. En la medida en que nos encontramos con Cristo, Dios que nos reconcilia, Pablo se siente reconciliado con el Señor. Porque el Señor, a quien tú persigues es a mí, Pablo. Ahí entonces él cae en sí, se vuelve a reconciliar con el Señor. Pero Upey entonces ahora, él dice justamente, y ahora nos encargó el ministerio de la reconciliación. ¿Cuál va a ser tu función y qué es lo que vas a hacer? Reconciliar a los hermanos entre sí. Pidamos esta gracia para cada uno de nosotros. Dejarnos convertir por el Señor y comenzar también a ayudar a que exista esta reconciliación entre nosotros. El Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Amén.